Gracias a Yerlian, Carolina y demás miembros de este equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, uno de los grandes líderes que ha conocido la humanidad fue Julio César. César fue militar, fue general de todas las legiones romanas, uno de los pocos que lo fue. Bueno, conozco dos casos en la historia romana, uno fue César y el otro fue Quintiliano Varo. Quintiliano Varo era el general del ejército romano cuando el emperador era Trajano, cuando era Trajano el emperador, que produjo la famosa invasión o intento de invasión a los bárbaros. Los bárbaros eran lo que son hoy los alemanes, así le decían los romanos a los germanos, le decían bárbaros. Pero esos bárbaros eran sumamente brillantes, ¿saben? Quintiliano Varo, general de los ejércitos romanos, intentó invadir a los bárbaros y los bárbaros tuvieron, recibieron una delación, o sea, vendieron el movimiento y entonces lo esperaron, le hicieron una emboscada y diezmaron el ejército romano. Tal fue la debacle en el ejército de Roma que cuentan, esto ya era especulación, esto no se tiene una información histórica fidedigna, pero se dice que el emperador Trajano chocaba su cabeza en los muros del palacio y gritaba a voz en cuello, Quintiliano Varo, devuélveme mis legiones. Eso, como digo, no está documentado, eso no está documentado. Ahora, Julio César hizo la misma hazaña. Hay dos momentos y dos frases famosas de la hazaña de Julio César que fueron cuando se paró frente al Rubicón antes de cruzar al territorio de los bárbaros, dijo Alea Yactasés, la suerte ha sido echada. Lo mismo que cuando venció en aquella famosa batalla, dijo una frase, que no fue verdad, pero bueno, él lo dijo porque él era un político, vini, vidi, vinci, es decir, vine, vi y vencí. No fue tan fácil llegar y vencer. Estamos hablando de los bárbaros, estamos hablando de los hermanos que siempre le dieron mucha agua de beber a Roma. Pero bueno, la frase de, antes de cruzar el Rubicón de César, Alea Yactasés, se puede utilizar en este momento. La suerte ha sido echada. Precisamente porque en este momento, miren, yo le estoy preguntando a un compadre que tengo, que quiero como un hermano, y le digo, y le digo, le digo, mire, compadre, mi compadre es economista, brillante, brillante economista. Y le digo, compadre, ¿cuál es la situación de San Francisco cuando hay un proceso vulgario? Y él me dice, la provincia de Duarte aporta el 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Estamos hablando que la contribución de esa zona aportamos cerca de 18 mil millones de dólares a la producción nacional, más o menos unos 500 millones de dólares diarios. Y dice él, imagínate el impacto de paralizar su principal ciudad. Y yo le pregunto, dólares, porque me parece como una cifra muy alta, dólares. Y entonces, me dice, la provincia aporta 3 mil millones de pesos diarios al Producto Interno Bruto. Oigan estas cifras, señores, esto es todos los días que la provincia de Duarte aporta 3 mil millones de pesos diarios al PIB. San Francisco de Macorís y sus municipios deben aportar unos 70 mil o un 70% de esa cantidad. Podríamos decir que la pérdida por un día de huelga rondaría los 2 mil millones de pesos diarios, sin cuantificar las posibles pérdidas materiales a infraestructura pública y privada. Claro, los paros aquí son parciales porque hay una parte del pueblo donde el asunto funciona. Pero definitivamente, definitivamente, señores, hay una situación. Esa cifra que yo acabo de dar son cifras reales. Estamos hablando de que hoy vamos a perder en San Francisco 2 mil millones de pesos en esta ciudad. Por eso yo voy a utilizar la frase de Julio César, Alea Yactasés, la suerte ha sido echada. Muchas gracias.